Sí, el Día Mundial del Corazón es una efeméride que se creó en el año 2000 justamente para tratar de concientizar a la población de la importancia de las enfermedades cardiovasculares, su prevención, su control y tratamiento. Esto fue creado por la Federación Mundial del Corazón, apoyado por la UNESCO y la Organización Mundial de la Salud. Entonces, justamente como decía, era para tratar de hacerle conocer a la gente lo importante que es tener controles sobre las enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Porque la causa más importante de mortalidad es las enfermedades cardiovasculares. Se lleva aproximadamente 17.9 millones de personas de mortalidad anual. No millones, sino billones. No, millones, millones. 17.9 millones de personas anualmente mueren por enfermedades cardiovasculares en el mundo. Mucho más que por cáncer, por otras cosas. Exactamente. Y se cree que si esto sigue así, en el año 2030 estaríamos alrededor de los 23 millones. Entonces, hay que ponerse un poco día a día lo que pasa actualmente y hoy día esto es algo sin precedentes, digamos, lo que estamos viviendo ahora en época de pandemia. Y sabemos que la pandemia, no sabemos qué va a pasar, pero sí sabemos que las enfermedades cardiovasculares van a seguir y tenemos que prevenirla. Y entonces es algo interesante porque la gente que tiene enfermedades cardiovasculares está sometida a dos cosas muy importantes. Uno que tiene miedo, digamos, porque no acude al hospital porque tiene miedo de contagiarse. Y otro que justamente cuando no se tratan, esas personas tienen más riesgo de tener formas más graves de la enfermedad del COVID. ¿Bajó mucho, doctor, la consulta en este tiempo? Bajó bastante la consulta inicialmente. Actualmente, gracias a Dios, como estamos viviendo acá en Misiones, una pandemia poco... Más controlada. Más controlada. Hay pocos casos. La gente está volviendo a acudir a los hospitales. Lo importante de todo esto es que, como decía, hay factores de riesgos que hacen que las enfermedades cardiovasculares se prolonguen, digamos, o mejor dicho, se mantengan. Y estos factores de riesgo son factores que nosotros conocemos y por eso nosotros este año hacemos un lema que es utiliza tu corazón. Utiliza tu corazón para tomar decisiones adecuadas. Entonces utilizamos el corazón para tratar de qué? Disminuir los factores de riesgo. Tenemos factores de riesgo que son algunos modificables y otros que no son modificables. Los no modificables son el sexo, la edad y los antecedentes cardiovasculares. Hereditarios también. Hereditarios, exactamente. Justamente los factores cardiovasculares hereditarios. Y los modificables sí son los que son diabetes, hipertensión arterial, obesidad, sedentarismo, tabaquismo, que es muy importante, sacarlo, erradicarlo, actividad física, o sea, sedentarismo. Y bueno, y esos factores de riesgo podemos modificarlos con dos cosas, digamos. Uno acudiendo al médico, por un lado, y otro tratando de hacer cosas en la casa. Justamente en el confinamiento podemos cambiar el estilo de vida y tomar una decisión correcta para cuidar nuestro corazón. El confinamiento y no tanto, porque como bien dijo el doctor, acá ya podemos salir a caminar, podemos andar en bici, podemos... Bueno, justamente en eso, porque por ejemplo, cuando uno dice mantente activo, mantente activo en la casa, ahora que podemos salir, y podemos cambiar también algunas cosas cuando vamos al trabajo, en vez de ir en auto al trabajo, podemos ir caminando. Yo sé que algunos lugares de trabajo quedan lejos, pero tratar de hacerlo, o en bicicleta, tratar de hacer algo más saludable, por así decirlo, ¿sí? También el tema de la alimentación es importante, la alimentación. Uno, estamos acostumbrados a comer comida que compramos envasada, enlatada, con mucho contenido de grasas saturadas, mucha cantidad de sal. Tenemos que reemplazarlo por frutas, también el exceso de alcohol, las bebidas azucaradas, tratar de cambiar por agua. Otra de las cosas que yo siempre digo que es importante decirle no al tabaco, o sea, utiliza tu corazón, otra vez la frase importante, utiliza tu corazón, y decirle no al tabaco. Importantísimo es que saber que el tabaco, cuando uno deja de fumar, a los dos años, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades, perdón, las afecciones cardiovasculares, o mejor dicho, los factores cardiovasculares, por tabaco, disminuyen sustancialmente, digamos, cuando uno suspende el tabaco. A los dos años. A los dos años. Y a los 15 años, una persona que fumó, se iguala a la persona que nunca fumó. O sea, las probabilidades de tener enfermedades cardiovasculares, estoy hablando. Claro, claro. Entonces, si suspende 15 años, estamos bien. Y otra cosa importante es tratar de decirle no al tabaco, o mejor dicho, no empezar a fumar para cuidar su salud y la de los que lo rodean, porque también el fumador pasivo es un factor de riesgo cardiovascular. Exacto. Hay fumadores pasivos que, bueno, se enferman de cáncer de pulmón sin haber en su vida tocado un cigarrillo. Exactamente. Y en cuanto a otros factores que le quería decir, por ejemplo, la hipertensión arterial, hay un trabajo argentino, un registro, en realidad es Renata II, habla de que de cada 3 pacientes mayores de 18 años, uno es hipertensión y no lo sabe. Y la hipertensión es una, se llama el asesino silencioso. Justamente entonces hay que tratar de acudir al médico en estos casos porque es el especialista el que va a saber la forma adecuada de prevenir y tratar de disminuir, obviamente, lo que pasa como factor de riesgo para evitar las enfermedades mayores, ¿sí? Silencioso, ¿por qué? ¿Porque no tiene síntomas, doctor? Así es. Cuando no tiene problema de hipertensión, no siente nada. La gran mayoría de los pacientes acuden al médico cuando se dan cuenta cuando tienen una cefalea y tal vez ya viene arrastrando 5 años de hipertensión arterial. Cefalea es dolor de cabeza. Cefalea es dolor de cabeza, exactamente. Entonces generalmente no genera síntomas o el organismo se acostumbra y no genera síntomas y vive con la presión alta. En un momento se da cuenta y o hace cefalea o bien debuta con un accidente cerebrovascular o debuta con un infarto. Entonces esto es importante. O el debut ya lo puede llevar a la muerte, básicamente. Obviamente. Bueno, y así también la diabetes, el colesterol alto, son todos factores que deberían acudir a un especialista para tratar de tratarlos, digamos, vamos a tratar, perdón por la redundancia, para medicarlos de forma adecuada y disminuir que esto aumente las enfermedades cardiovasculares. Doctor, ¿a partir de qué edad los pacientes deben acudir con mayor frecuencia a visitar a su cardiólogo? En principio va el cardiólogo clínico, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Después, si hace falta, llegan a ustedes. Sí, así es. Bueno, lo más importante de esto es que, como habíamos dicho, este Día Mundial del Corazón es más que nada para la prevención y concientización de las enfermedades cardiovasculares que afectan al corazón, o mejor dicho, afectan al organismo en realidad. Pero lo importante, y este dato es importante también, como dije, que pacientes mayores de 18 años ya tienen hipertensión arterial. Muchas veces uno dice, sí, bueno, a partir de 20 años un control anual es bueno, pero generalmente las enfermedades cardiovasculares son más frecuentes en personas con mayores de 40 años y mujeres posmenopáusicas, ¿sí? Entonces eso es importante, que ahí empiecen a acudir cuando uno tiene 40 años por arriba, ya controles periódicos, porque uno sabe que las arterias no están como cuando teníamos 20 años. ¿Y periódicos qué es, doctores? ¿Una vez al año? ¿Dos veces al año? ¿Qué es periódico? Periódico generalmente lo hacemos una vez al año si no tiene muchos factores de riesgo o si los exámenes dan normales, por así decirlo, ¿sí? Ahora, si mi papá, como mi caso, por ejemplo, mi papá tuvo problemas coronarios, mi papá es diabético, es hipertenso, ahí tengo más riesgos, ¿no? Claro, ahí generalmente uno hace cada 6 meses y de acuerdo a los resultados va disminuyendo, aumentando el tiempo entre consulta y consulta. Así es. Siempre hay que tener en cuenta también la historia familiar de uno. Exactamente, exactamente. Así que hay que tratar de controlarse porque de vuelta nuevamente decimos utiliza tu corazón para tomar una buena decisión, para cuidar tu salud, la de la comunidad y la que los rodea. Doctor, el sedentarismo usted lo mencionaba como uno de los problemas fundamentales para la aparición después de enfermedades cardiovasculares. Ahora bien, la persona que es sedentaria, ¿puede largarse así nomás, hacer ejercicios o previamente que visita al médico y se haga unos estudios? Sí, tal cual. Todo depende mucho de la edad. Si el paciente tiene más de 40 años, generalmente es recomendable que consulte a un especialista, el especialista sabrá que hacer, digamos, algunos estudios previos y posteriormente a ellos sí, le indicará qué tipo de actividad puede llegar a realizar de acuerdo a los resultados. El horario también es importante, ¿no? No en estos horarios de mayor calor, digo, para... Obviamente, acá en la provincia, sí, en la provincia y acá en el nordeste de la Argentina hace mucho calor y es cierto, sí, es habitual o mejor que hagan actividades en horarios o bien temprano o a la tardecita. Doctor, si bien todo esto que estamos hablando es preventivo, también de alguna manera termina siendo preventivo de problemas mayores cuando aparecen algunos síntomas de problemas cardíacos. ¿Cuáles son síntomas de problemas específicamente cardíacos que uno pueda, como paciente en este caso, darse cuenta para acudir rápidamente al médico? Sí, sí. Bueno, hoy día, por ejemplo, uno de los síntomas más frecuentes puede ser un dolor precordial, un dolor en el pecho, en el centro del pecho, un dolor como en garra, decimos nosotros, opresivo, como que le están agarrando en el medio del pecho una sensación de pesadez. Bien en el medio. Bien en el medio del pecho, puede estar también en el brazo y que se asocie muchas veces con una actividad subiendo una arribada, una escalera, haciendo un esfuerzo y que cuando uno deja de hacerlo, pasa el dolor. Ah. Entonces, obviamente, todo esto sumado a factores cardiovasculares que dijimos, por ejemplo, la diabetes, cigarrillo, colesterol alto, un paciente que tenga todos esos factores de riesgo, pensamos en ese tipo de enfermedad. Y otro de los síntomas, que también puede ser, son la falta de aire, ¿sí? Que nosotros llamamos disnea. La falta de aire cuando yo habitualmente caminaba 20 cuadras y de golpe camino 4 y me canso, me agito, también acudir al médico porque puede ser dos cosas. O bien, en esta época de pandemia puede ser algo relacionado al COVID, o bien enfermedades cardiovasculares que no lo teníamos presente. Claro. Muchas veces el mismo virus afecta infectando, inflamando al corazón. No es muy frecuente, pero puede ocurrir que haya una inflamación del corazón que provoque enfermedades cardíacas y genere síntomas como disnea. Perdón, falta de aire. Lo que usted dice, doctor, porque yo no sé a quién se le ocurrió inventar alguna vez que el corazón no duele. Que cuando hay problema del corazón no duele. Pero duele. En realidad sí, es una somatización, digamos. O sea, duele el segmento anterior del tórax que está relacionado por una falta y irrigación del corazón. Entonces eso es lo que puede doler el brazo, que es provocado por una isquemia, o sea, perdón, una falta de sangre, llegada de sangre al corazón porque hay una arteria que está casi tapada o tapada, por así decirlo, ¿sí? Exacto. Estaba pensando, doctor, al principio de esta nota usted decía que las enfermedades coronarias se llevan 17 millones de personas anualmente. Enfermedades cardiovasculares, no solamente coronarias, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Porque cardiovasculares son en realidad vasculares de todo el organismo, ¿sí? Accidentes cerebrovasculares, enfermedades renales, enfermedades del corazón coronarias, ¿sí? Ajá, entiendo. Bueno, decía usted 17 millones de vidas al año. Casi 18 millones, ¿sí? Casi 18. Sí. Y no hablamos tanto de eso como estamos hablando ahora del coronavirus, que hasta ahora en 7, 8 meses se llevó menos de un millón de personas de vidas. Exactamente, exactamente. Por eso la importancia, justamente como decía, que esto es algo sin precedentes del coronavirus. Pero, y que no sabemos a cuándo va a llegar, qué va a pasar, pero sí... ¿Hasta cuándo va a durar? ¿Hasta cuándo va a durar? Pero sí sabemos que las enfermedades cardiovasculares siguen existiendo y va a seguir existiendo a lo largo de la historia, digamos. Incluso, acá en el mundo subdesarrollado, que es Sudamérica, por así decirlo, sabemos que en un primer momento hubo una ola de infecciones o afectaciones cardiovasculares, sobre todo cardíacas, que era provocado por el Chagas y por la fibra reumática. Y posterior a eso vino la segunda ola, que son estos factores de riesgo, diabetes, hipertensión, tabaquismo, que también esto va creciendo porque la expectativa de vida del paciente va aumentando. Entonces, cada vez que uno aumenta la expectativa de vida, los factores van de la mano con ese aumento de edad del paciente.